...en Quillón, a punto de caerse allí al estero. Matías Mora, tú nos vas a contar esta imagen en vivo, no es de ayer. Esto está pasando ahora. Está pasando ahora. Matías, ¿cómo te va? Buen día. Así es, Chantal, así es, Francesco. Estas imágenes son en vivo y en directo de Sergio Concha y representan lo que ha significado este sistema frontal que ya cumple casi una semana, tanto en la región del Bío Bío como en Ñuble. Nosotros nos encontramos específicamente en Quillón, en Cultura Alto, en este sector de la región de Ñuble que ha sido bien afectado por la crecida del estero Coyanco. Esta casa, bueno, la imagen es más que decidora, se ha inclinado al menos unos 60 grados hacia el estero y hay que dejar en claro que esta casa no estaba construida a la orilla del río como muchas veces quizás se pudo haber dicho en redes sociales, sino que estaba a unos 15 metros de la orilla de este estero. Pero la crecida del río debido a los fuertes vientos y las fuertes lluvias que han caído durante casi una semana en distintas regiones del centro del sur de nuestro país provocaron que poco a poco fuera erosionando el terreno bajo esta casa, incluso en un momento quedó con la mitad en el aire antes que se inclinara casi en 60 grados hacia el estero Coyanco. En esta oportunidad ya se ha desprendido casi de cuajo esta casa desde los sus cimientos y lo único que queda en el piso es el radier, el baño que es lo que está conectado directamente hacia la tierra y todo lo otro se ha inclinado. Nosotros calculamos que durante la noche ha caído un poco más, pero no ha sido suficiente para que caiga por completo esta estructura. Por lo que se ve también es bastante firme y eso es lo que preocupa, porque no se ha desarmado entonces al momento de que caiga al agua se teme de que más adelante pueda generar incluso un tipo de represa artificial provocando que se desborde este mismo estero hacia otros sectores. Vecinos nos comentaban que este estero es comúnmente que en lluvias fuertes pero hace mucho tiempo que no se veía que se desborda, pero nunca había generado una erosión tal que provocara que esta casa se inclinara hacia el estero Coyanco y ya durante las últimas horas se ha inclinado un poco más y es inminente que esta casa ya por completo durante la jornada de hoy o durante los próximos días se esté ya por completo en el estero Coyanco. Chantal, Francesco. Sí, es preocupante la imagen y lo que nos das cuenta tú cómo ha ido el piso cediendo, erosionando y tiene esta casa ya en un nivel de inclinación importante y con alguna parte de ella incluso allí por el estero parte de ella. No, si hay una crecida, si viniera una segunda crecida, se la lleva. Y es complejo, no solamente para las personas que evidentemente están perdiendo una casa, sino porque esta estructura es justamente lo que provoca que los esteros crezcan. Porque los esteros crecen no solamente porque está cayendo más agua de la cordillera, comillas, o porque llueve muy fuerte sino también porque se empiezan a tapar. Los esteros no muchas veces están tan libres como los ríos o las autoridades no se preocupan tanto de los esteros como de los ríos por lo tanto es un problema, es decir, lo mismo que pasó el año pasado justamente esto. Sí, no, y la imagen es...